Y más panoramas, vamos a seguir revisando, nos vamos de inmediato, rapidito, al contacto con Viviana Martínez, que tiene algo rico para comer, parece. Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, les tengo un súper buen panorama para el fin de semana. Les quiero comenzar a mostrar de inmediato, junto al equipo, dónde estamos. Nos trasladamos hasta Casa Piedra, donde se va a estar desarrollando hasta el domingo la despensa gourmet. Y mientras esperábamos ir a cámara, chiquillos, encontré un montón de cosas súper novedosas que les quiero empezar a mostrar de inmediato. Por ejemplo, tengo acá en mis manos esta miel, que es la campeona mundial de mieles. ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, se hizo un concurso en Bélgica y una chilena. Esta que está aquí ganó el primer lugar, así que Chile está en el pollo, como me decían acá, en la despensa. Miren esta novedad que encontré por acá. Mauricio, ¿te gusta el ají? ¿Te gusta el picante? ¿Merquén? Ah, no, tienes el líquido ahí, está bueno, igual sí. Mira, mira, este ají que tengo acá, yo por lo menos no lo había visto nunca, es un ají que tiene pisco en su preparación. Es ají con pisco. Y esto que tengo acá les va a interesar a muchos pensando en fiestas patrias y en el frío que todavía tenemos en el país. Mira, un kit para hacer vino navegado casi instantáneo. Quiero seguir mostrándole productos, quiero preguntar también en qué consiste. Esta despensa gourmet a Javiera, ella es de platos y copas, la revista que organiza además este evento. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contarles a todos que este fin de semana la gente va a encontrar novedosos y entretenidos productos gastronómicos. Va a poder disfrutar de diferentes clases de cocina con personajes como Pipe Sánchez, la Pamela Fialgo, Miquel Zulueta. Y por supuesto la invitación es a recorrer la feria, a quedarse a almorzar, ya que tenemos carritos con comida de diferentes partes del mundo, como comida india, Thai, por supuesto, chilena y todo está acompañado de excelentes vinos y una muy buena barra de cerveza artesanal. Y acá estamos viendo de hecho en cámara ya la imagen en vivo, Javi, la representación del Soul of India, que va a tener un menú especial durante esta despensa, este desarrollo de este evento. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que tienes acá mostrándonos de comida india? Comidas indias es más que nada, siempre lo digo, viajar a la india a través de la comida Soul of India. Aquí tenemos un menú especial para toda la gente que venga a Platos y Copas. Es un menú súper barato, un menú de cinco pasos, donde traes la entrada, plato de fondo, acompañamiento, postre y bebestible. ¿Todo súper 7 lucas? 7 lucas y además tenemos unas empanadas samosas que valen sólo 1.500 pesos. Estoy viendo acá, esto es cordero, que a mí me encanta, ¿no? Hay pollo, acá hay platos vegetarianos, hay harta variedad. Así que para los vegetarianos, para que no se pierda, tenemos harta variedad de vegetarianos. Mirad, aquí tenemos Wech Caray, que es el vegetariano, tenemos Butter Chicken y tenemos Rogan Josh, que es el cordero. Y además tenemos croquetas de papa y croquetas de cebolla, que están bañadas con harina de garbanzo, frito a su perfección y sólo vale 3.000 pesos los 5 unidas. Parte de los expositores que van a estar acá con mostras de comida, Javi, acompáñame para que sigamos mostrando parte de los expositores que van a estar en este evento. Acá estamos viendo las Babu Waffles, Waffles de Burbuja. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, exactamente. Son los Waffles del pasado, ahora el presente son los Babu Waffles, que son unos Waffles con burbuja, ya con una máquina especial, que vienen rellenos con Nutella. No son rellenos, son aireados. Aireados, exacto. No tienen un relleno, sino que se echa la Nutella encima, ¿no es cierto? Puede ser manjar también y va agregando una bola de helado, diferentes sabores. En este caso nosotros trabajamos con helados artesanales, así que muy exquisito todo. Y vamos a estar acá a presión de todo el fin de semana. Algo llanito para el desayuno, me están diciendo. Sí, sí. No, no, pero no es tan calórico, no es tan calórico como se cree. Qué rico, ¿qué importan las calorías que se ve rico? Sí, y aparte que está un invierno. Así que vamos a estar presentes en nuestro stand, acá en 92B, y nos pueden visitar en nuestra página, en las redes sociales, en Babu Waffles Chile, ya en Instagram, y nos esperamos una novedad absoluta. Absoluta. Volvamos a la mesa de productos, Oscar Cíñiga, en nuestro camarógrafo, para seguir mostrando, Javiera, porque hay unas tablas súper originales que uno puede poner en la parrilla y ahumar los productos. Sí, son láminas de madera, y como me contaba Sueña, según la madera que uno utilice, es el sabor que va a agarrar la carne. Sí, así que aquí para todos los parrilleros, un muy buen dato y va a sorprender a todos los amigos. Bien, chiquillos, nos comenzamos a despedir, Oscar, con la imagen de este purificador de agua que alcaliniza el agua también, que es parte de las novedades de esta feria. Los esperamos, a decir, aquí los chiquillos para que puedan venir, para que puedan comer, y también para probar todos estos productos gourmet que son bien novedades. Se ve todo muy, pero muy rico. Bien dietético este waffle. Nos vamos a ir corriendo de aquí. Muy bien, muchísimas gracias Viviana a todos por acompañarnos desde temprano.